Estamos en directo desde la sede electoral de Podemos... ...en Las Palmas de Gran Canaria... ...donde vamos a vivir la noche electoral y el recuento... ...y va llegando poca a poca gente... ...por ejemplo nos encontramos con el concejal de urbanismo... ...Javier Doleche... ...Javier, ¿cómo ha vivido la jornada? ¿Cómo está viendo? Muy tranquilo, muy bien, muy tranquilo... ...y muy seguro de la victoria de Podemos... ...estamos seguros de que vamos a sobrepasar el sol... ...y de que esto va a ser una gran noche de cambio para este país... ...el cambio ha comenzado... ...me veo con nuevos ministros y con nuevas leyes... ...eliminando la ley de limitación del gasto y de estabilidad financiera... ...veo que vamos a barrer... ...muchas gracias Javier...